El Instituto Nacional Electoral está en un punto de inflexión. El plan B, entre el plan B de la reforma electoral, el rechazo que esto ha generado, la sucesión del consejero o consejera del instituto, la renovación de cuatro consejeros más, pues todo esto pone al INE evidentemente en el ojo de la opinión pública. Por esta razón le agradezco mucho a la consejera Carla Humphrey que haya aceptado sostener esta conversación con nosotros. Consejera, ¿qué tal? Hola, muchas gracias a ti por este espacio y también saludos a tu auditorio, por supuesto. Gracias, consejera. A ver, la reforma electoral ha generado mucha polémica. Creo también que hay mucha desinformación. Yo estuve en la plaza, en el Zócalo, entrevistando a muchos de los manifestantes y me parece que muchos de ellos han sido víctimas de fake news y de falacias. Por eso quisiera preguntarte, consejera, ¿qué es de bueno ves en esta reforma de rescatable y qué es lo que más te preocupa? A ver, lo que más me preocupa son los daños a nivel distrital a la estructura del INE, al servicio profesional electoral, porque es justamente a nivel distrital donde llevamos a cabo este contacto ciudadano, la capacitación, la fiscalización. Te diría que son nuestros brazos, digamos, en las entidades federativas. Tenemos este número de oficinas distritales porque son el número de distritos de que se compone el país, de acuerdo con el artículo 53 de la Constitución, y tienen que hacer muchas actividades tanto dentro como fuera del proceso electoral. Por ejemplo, tienen que ser los primeros respondientes en materia de violencia política contra las mujeres. Son ellos y ellas quienes hacen los recorridos para ver dónde se instalan las casillas, quienes proponen en su caso las casillas especiales, quienes conforman los órganos, los consejos distritales, donde se hacen los cómputos de las elecciones. Y creo que además hacen un vínculo porque son precisamente ellos quienes capacitan a nuestros ciudadanos, a nuestros vecinos y vecinas de cara a la elección para que puedan ser funcionarias y funcionarias de mesas directivas de casilla. Es decir, pues es justamente este trabajo de tierra en tierra, en campo, que es lo que más se ve mermado con esta reforma y con mermar la estructura del servicio profesional electoral a nivel distrital. Creo que me preocuparía menos a nivel local. Tenemos una oficina en cada una de las entidades federativas, una junta local, pero a nivel distrital, pues que eran 300, se da la posibilidad con la ley. Ahora se llaman oficinas auxiliares de tener el mismo personal si se justifica cómo. Pero pues la verdad es que tendríamos que hacer una reestructura al servicio profesional electoral, que ya lleva 30 años. Yo te diría que pues es de los dos servicios públicos de carrera que funcionan en el país, el diplomático y el electoral, y creo que no es una buena noticia porque además estas personas entran por concurso al servicio profesional, no es que los designemos, y se mantienen ahí con base en actualizaciones, en exámenes, y van pudiendo subir con base en promociones que se van ganando cada una de estas personas que están en el servicio. Perdón, consejera, pero la idea es acabar con el servicio profesional, porque de alguna forma esto es lo que se ha dicho, que prácticamente se le daría en la torre al servicio profesional electoral. No, no se acaba, se reduce en un buen número de plazas, no se acaba con el servicio, por supuesto, y yo creo que esto cabe en una dinámica. Yo propuse cuando llegué como consejera, en agosto de 2020, en una sesión de consejo, la creación de una comisión de modernización, mejora e innovación, justamente para replantearnos desde dentro qué podíamos cambiar para adelgazar la estructura del INE, para hacerla más orgánica, más operativa, pero además para atender los retos que tenemos ahora. Claramente, a mi juicio, la estructura del INE no ha cambiado mucho en los últimos 30 años, y tenemos retos distintos, ha cambiado la sociedad, han cambiado los retos que tenemos, estamos de la mano de la tecnología, y yo creo que podemos hacer muchos temas desde dentro, muchos cambios para revaluar estas estructuras, y ver que quizá ya no responden a las dinámicas que tienen que responder ahora. Yo lo hacía pensando no en un instituto nacional electoral de cara al 24, sino de cara al 30, al 35, al 40, es decir, replantear este sentido institucional. Bueno, consejera, y de la reforma en sus términos, del paquete, digamos, de reformas de esto que se ha llamado el Plan B, ¿qué te parece rescatable? Me parece que tiene muchos puntos rescatables. Yo te diría, por ejemplo, que el que ya está en ley, el voto en prisión preventiva es un acierto, nosotros lo hemos garantizado porque hemos cumplido un mandato de la Sala Superior, pero me parece muy bien que ya esté reconocido en ley. También el voto para personas con discapacidad, que ya lo estamos haciendo, este será Coahuila y el Estado de México, el segundo proceso electoral que lo hagamos, es decir, que las personas con una discapacidad permanente o en estado de postración puedan votar desde su domicilio en un voto anticipado con ciertas características, pero también obviamente me parece que tenemos que transitar a que no todos tenemos que estar en nuestra casilla, en nuestra sección el día de la jornada electoral y pensar, por ejemplo, en voto universal mexicano, es decir, que cualquier mexicana o mexicano pueda votar de distintas maneras de acuerdo a las características o circunstancias que tenga. Por ejemplo, el personal médico o el personal de seguridad pública, pues quizá tampoco puede estar en su propia sección electoral para votar y esta restricción de que si te vas alejando físicamente de tu sección, se te van restringiendo los cargos por los que quieres votar. También me parece adecuado, por ejemplo, que desaparezca la Junta General Ejecutiva, creo que no tiene sentido y además a las y los consejeros electorales. La presidencia tiene unas funciones distintas a las de consejería, son cargos distintos aunque somos pares y la administración del Instituto Nacional Electoral, por el momento todavía con la ley El Vigor, porque no se ha publicado el Plan B, pues claramente establece esta atribución solamente para la presidencia del Consejo General, de manera tal que las y los consejeros no tenemos conocimiento o no tenemos, digamos, decisión respecto a distintas decisiones que en el órgano administrativo se toman. Me parece además que pues habla ya del voto electrónico, lo incorpora como una posibilidad, aunque en el transitorio establece que se va a crear una comisión del Congreso de la Unión para que puedan delinearse un proyecto de voto electrónico y esto podría poner freno a lo que ya hemos avanzado del voto electrónico. Por otra parte, se establecen acciones afirmativas en la ley para grupos en situación de discriminación, lo cual me parece importante, todo lo habíamos hecho con base en sentencias y en acuerdos de las autoridades jurisdiccionales. Ahora ya están en ley. Lo malo, lo que creo que faltó en el diseño es que no se establecen las suficientes. Hoy, por las acciones afirmativas del INE y de la Sala Superior, hay 65 personas que están en la Cámara por estas acciones afirmativas. En el Senado se redujeron de 55 espacios a 25 y se excluyó al Senado, es decir, que la iniciativa presidencial tenía un número mayor y además se aplicaba para las dos cámaras y en el Senado quitaron que fueran aplicables al Senado de la República y además la redujeron en 30 espacios a los que se pueden acceder. Yo creo que en este tema es una muy buena noticia que estén en ley, pero creo que deben diseñarse, me refiero, para su número en cada proceso electoral, porque la situación de estos grupos también van cambiando con cada proceso electoral. También, por ejemplo, se permite la capacitación por redes y plataformas virtuales, que si bien lo tuvimos que empezar a hacer por la pandemia, pues siempre hay un debate si es mejor la capacitación presencial o la capacitación virtual y creo que esto es también una buena noticia. Desaparecen las prerrogativas que tenían los partidos políticos telegráficas y también me parece adecuado, creo que su uso ha decaído de manera importante y que ya no esté en ley también me parece importante. Consejera, te detengo ahí porque sé que estás ocupada y no te quiero quitar mucho tiempo y no quisiera dejar de preguntarte un par de cosas más. Veo que destacas varios aspectos positivos del Plan B. Pero además de este Plan B, el INE, digamos, está inmerso en un proceso para elegir a cuatro consejeros y también para elegir a un presidente o presidenta del Consejo General y tú ya has expresado tu interés por ocupar esta posición. Consejera, ha habido muchas críticas a la presidencia de Lorenzo Córdoba en varios sentidos. Varios consideran, consideramos que Lorenzo Córdoba ha utilizado el INE de pronto como si fuera un espacio de oposición, de pronto como si el instituto estuviese facultado para ejercer contrapeso al Ejecutivo, cosa que entiendo no es su facultad constitucional, que no ha sido necesariamente neutral, al menos en su discurso y en sus posturas, y que, bueno, en general que ha tenido un protagonismo excesivo, a veces innecesario. ¿En qué sería diferente una presidencia de Carla Humphrey de una presidencia de Lorenzo Córdoba? Bueno, yo creo que, y lo he dicho en muchos foros y en muchos momentos, yo no estoy de acuerdo con el protagonismo que desde la presidencia se hace. Me parece que nuestro papel como árbitro electoral debe y tiene que ser en la mesa del Consejo General, en esa herradura de la democracia. Me parece que los debates se tienen que dar en el seno de esa mesa. Y recuerdo perfectamente cuando estaba compitiendo para ser consejera electoral, que algo que ahora tengo, en mi entrevista me preguntaron eso, que qué opinaba de estas salidas o este posicionamiento mediático. Y me parece, y lo dije así desde mi entrevista y lo he recalcado, y se lo he recalcado a mi colega, el presidente Lorenzo Córdoba, se lo he dicho a él, lo he dicho en sesiones de consejo, lo he dicho en diversos espacios. Me parece que no es una posición que esté beneficiando al Instituto Nacional Electoral. Me parece que ha polarizado mucho el debate. Me parece que muchas cuestiones, como hablábamos en la primera parte de este espacio, pudimos hacer estos cambios desde dentro sin esperar a una reforma. Y me parece que esa no es la posición de un árbitro. El árbitro electoral casi ni se debe ver. Y se debe ver solamente por sus actuaciones, por sus acuerdos, por sus resoluciones. Y claro, por explicar cuál es el contenido de estas resoluciones para que las y los ciudadanos estén enterados. Pero de ninguna manera me parece que ese debe ser el papel que deba tomar cualquier consejero o consejera electoral. Por eso nos eligieron, para actuar obviamente con autonomía, con independencia, con imparcialidad, con legalidad, con máxima publicidad. Y creo que claramente tener estos posicionamientos no ayuda a toda la institución. Es decir, al final de cuentas, desde la presidencia, aunque no sea así, es un órgano distinto, con atribuciones distintas, con facultades distintas, pues parece que se identifica lo que dice la persona que ocupa la presidencia con todos las y los consejeros electorales. Y esto no es así. Somos 11 personas que pensamos distinto y que creemos claramente, y por eso vamos a Consejo General, por eso son sesiones públicas con los partidos políticos, porque incluso con el Poder Legislativo, que está también reconocido como parte del Consejo General, y yo creo que son esos los espacios. Los protagonismos no ayudan a la autoridad electoral, no ayudan en la toma de decisiones, y no abonan tampoco en la transparencia, porque me parece que una cosa es explicar el acuerdo que por mayoría de votos se tomó en Consejo General de cualquier determinación, y otra muy distinta es estos enfrentamientos, que creo que no nos llevan a nada, como órgano constitucional autónomo del Estado mexicano, que además justamente tenemos una misión complicada, porque tenemos que garantizar el acceso de los partidos políticos y de la ciudadanía justamente para los cargos de elección popular y para tener elecciones pacíficas y apegadas a derecho. Por eso, pues siempre he sido crítica con este punto, respeto a mi colega, pero no comparto el posicionamiento que se ha tomado en los medios de comunicación y obviamente con estos debates muy polarizados, porque siento que esto no afina al país. Consejera, uno de los puntos de tensión entre el Ejecutivo Federal y los consejeros y las consejeras del INE en general ha sido la resistencia que ha habido a bajarse sus sueldos, casi todos se ampararon para que no les bajaran sus sueldos, y ha sido un punto de tensión con el presidente y con la 4T, porque se lee como una resistencia a alinearse, digamos, a las políticas de austeridad. Si llegaras a la presidencia del Consejo, ¿estarías dispuesta a reducir tu sueldo en función de la austeridad republicana o lo verías como un elemento que vulnera la autonomía del INE? Yo no me he amparado, pero creo que en un Estado de Derecho tenemos que cumplir lo que dice la ley y lo que se ha resuelto. Y esto es un asunto que está aún sin resolverse. Desde antes de que yo llegara, pues hizo este cambio constitucional. Se presentaron por parte de mis colegas y otros funcionarios de este instituto diversas acciones jurídicas justamente para que sea la Corte, y así está construido el Estado mexicano, para que haya autoridades que vayan resolviendo si lo que se va aprobando por otros órganos es correcto, es legal, es apegado a la Constitución. Y creo que en ese marco es como todas y todos debemos respetar el Estado de Derecho. Es importante este Estado de Derecho porque justamente ahora estamos en debate respecto a la constitucionalidad o legalidad de las reformas electorales de estas seis leyes. Y es aquí donde viene importante tener todas y todos, el Ejecutivo, los partidos políticos y nosotros como autoridad electoral, la posibilidad de que se escuchen nuestros argumentos de por qué estamos a favor o en contra de determinadas reformas. Y por eso hay una Suprema Corte que decide y decidirá al final qué pasa con este litigio que está respecto a los sueldos, pero también qué va a pasar con esta reforma electoral. Al final de cuentas, lo que decida la Suprema Corte es lo que vamos a tener que aplicar. ¿Cuál es la magnitud, por ejemplo, del impacto en el Plan B? No lo sabemos. Hoy no está publicada, no están presentadas, por tanto, todas las vías jurídicas que pueden accionar los diversos actores que se sientan que hay alguna vulneración constitucional o legal. Y esos son los tiempos y los procedimientos que nos hemos dado como país para dirimir las distintas decisiones importantes que tiene nuestro país. Yo te diría que yo actuaré siempre pegada al Estado de Derecho, lo que determinen las autoridades competentes en la materia. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer, tener certidumbre, todas y todos, de cuál es el marco jurídico aplicable y que ya está dicha la última palabra respecto a los temas que se fueron controvertidos por personas en lo individual, por instituciones, por partidos políticos o por minorías parlamentarias. Y creo que esta debe ser la ruta que debe delinear la actuación de cualquier funcionario o funcionario público. Es decir, actuar conforme a la Constitución, conforme a la ley y conforme a lo que resuelva nuestro máximo tribunal constitucional, que en este caso, para el caso que me preguntas, es claramente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bien, tal vez el presidente crea que una postura como esta, digamos, de respetar el Estado de Derecho, sea de esas que ponen la ley por encima de la justicia. ¿No hay un tema, digamos, de alguna forma ético también en esto de los sueldos, en los gastos excesivos del INE que son ampliamente conocidos? La bolsa mensual, entiendo que de 700 mil pesos para contratar asesores, los millones de pesos destinados a bonos de productividad, los 11 mil pesos mensuales que no sé si todavía, pero hasta hace poco cada consejero tenía para alimentos. ¿Este tipo de privilegios se justifican? ¿No querríamos que una nueva presidencia del INE realmente se apriete el cinturón en todas estas cuestiones, consejera? Pues, te diría que hay muchos de los temas que son mito. O sea, yo desde que llegué, por ejemplo, no he gastado ni un solo peso, ningún gasto de representación, comidas, ni mucho menos. Esta bolsa institucional, la verdad es que tiene que ver con funcionarios que prestan los trabajos en esta institución. Es decir, si no, lo que quiero decir es que forman parte de la rama administrativa del propio Instituto Nacional Electoral, porque tenemos dos, el Servicio Profesional Electoral y la rama administrativa. Yo creo que, por supuesto, que se tienen que tener ajustes, que se tienen que abaratar las elecciones, que se tienen que abaratar y acortar los procesos, los recursos técnicos, humanos y materiales que se utilizan en todas las actividades institucionales. Pero esto va de cara de hacer un análisis serio, objetivo de cómo se puede hacer. Y por eso, una de las batallas que he dado, junto con la de igualdad de derechos de los hombres y las mujeres y de los grupos en situación de discriminación, tiene que ver con modernizar las elecciones, por proponer distintas rutas que nos lleven a abaratar los costos que tenemos por organizar los procesos electorales, por incorporar tecnología a distintas etapas de los procesos electorales. Sí, claramente al voto electrónico, pero también automatizar y digitalizar distintas etapas de los procesos electorales. Creo que el entramado normativo en general está complicado por la cantidad de requisitos que tenemos para garantizar la legitimidad de la votación y que así nos hemos dado por la desconfianza en procesos electorales anteriores. Pero volviendo a lo que a lo que han los recursos, las prerrogativas que han disfrutado los propios consejeros y consejeras, por ejemplo, ¿es necesario que tengan una bolsa de 700 mil pesos cada consejero para asesor? Es un tema que sin duda se debe revisar, como todo, es justamente lo que estoy hablando. Técnicamente y estructuralmente tenemos que hacer esa revisión desde dentro de cómo se hacen y cuáles son los temas en los que podemos reducir, no solo las y los consejeros electorales, toda la institución como tal. Recordemos que es una institución que tiene 32 años y es una institución a la que se le han ido sumando atribuciones con cada reforma electoral. Y en esta no es la diferencia. Se reduce el personal del Instituto Nacional Electoral, pero no se reduce ni una sola de sus obligaciones constitucionales. Estas permanecen intactas. Entonces, claramente, hay muchas formas de repensar la institución y claramente desde la presidencia se pueden hacer estos esfuerzos de tener una estructura más delgada, que funcione más a los retos que tenemos de aquí hacia adelante. ¿Sería uno de tus compromisos centrales como presidenta del Consejo General del INE? Sí, sin duda alguna. Y es algo además que ya hice esta comisión que te comentaba que propuse y que por resistencias internas, y debo llamarlo así, nunca se conformó. Hoy, dos años y medio después, no tenemos esta comisión. Y me parece relevante decirlo porque justamente lo que propuse es hacer el análisis de estas estructuras, de cómo estábamos funcionando, de las duplicidades que existen, de que algunas áreas institucionales funcionan como islas, de que varias de las áreas están adscritas solo a la presidencia del Consejo General, comunicación social, asuntos internacionales, la unidad de género, varias otras áreas están solo adscritas a la presidencia, y como consejeras y consejeros electorales, no tenemos el control de qué sucede con muchas de estas áreas y unidades técnicas que dependen todos solamente de la presidencia. claramente tenemos que ser un instituto que cueste menos, que sea más ágil, que sea más eficiente y que cumpla adecuadamente con sus funciones. Eso sin duda algo. Consejera Carla Humphrey, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias, un gusto saludarte y gracias por este espacio. Saludos. El plan B consiste en un paquete de cinco...